Hoy en día el volumen de datos que tenemos del análisis del entrenamiento y de la competición es infinito. Seleccionamos muchas variables sobre todo para transmitirlas al entrenador y que sean datos que nos sirvan útiles para planificar el entrenamiento. Esto lo que usamos es sistemas de GPS que lo que hacen es capturar la señal de los satélites a través de los satélites la posición del jugador en el terreno de juego en los dos campos. Por la mañana dejamos los GPS a los jugadores y cada uno de ellos tiene su propio peto, entonces el jugador se lo pone en la espalda y ya con él entrena. Una vez que acaba la sesión lo sacamos de la mochila y procedemos a descargar los datos para verlo. Realmente este procedimiento es muy rápido, cuando acaba la sesión en uno o dos minutos podemos descargar todos los datos. Con el software que tenemos nos da casi más de 100 variables, tenemos muchísimas. Seleccionamos 8, 9, 10 que son las que más nos interesan. Suelen ser la distancia total que hace el jugador en la sesión, la distancia a alta velocidad, tanto por encima de 21 como por encima de 24 km por hora, los esfuerzos explosivos como giros, saltos, recepciones... Todos estos datos lo que hacemos es compararlo con los partidos. A nivel, por ejemplo, de esfuerzos en competición, los registros igual de distancia total recorrida, lo más que puede hacer un futbolista suelen ser entre 12 y medio, rara vez 13 km. Luego tenemos, por ejemplo, la alta intensidad, que es lo que más miramos, esfuerzos por encima de 21 km por hora. Hemos tenido datos esta temporada, pues igual a un jugador en concreto, valores de cercanos a los 1.500 metros, que es un valor muy, muy alto. Y en cuanto a picos de velocidad, la máxima velocidad que alcanza un futbolista de primera división está en torno a los 35 km por hora. Y al llegar a 35 km por hora es un valor muy, muy alto. Gracias. 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 Gracias.